Pero también esa distancia la puedo relacionar automáticamente y hablarte de eso mismo, pero en milisegundos. Yo recién mostraba acá, que acá te separé 180 grados, pero ¿de qué frecuencia? Lo que está haciendo es justamente cancelar, como que empieza a irradiar mucha más energía hacia los laterales. Vamos al procesador y a cada uno de los subs le tenemos que poner estos resultados. Y el resultado que obtenemos es esto. Pero como no iba a tener nada en este lado, pero sí iba a tener de este lado. Entonces lo que hice fue hacer justamente esto. Bueno, línea recta. Línea recta tiene otro comportamiento. Cuando tenemos dos fuentes, estas dos fuentes se relacionan en base a lo que acabamos de ver. A ver, depende de la separación que le estemos dando. Para ciertas frecuencias van a significar una cosa y para otras ciertas frecuencias van a significar otra cosa. De esto se desprende lo que son los arreglos cardioides, por ejemplo. Los ENFIRE, los GRADIENTE, etcétera, etcétera, etcétera. Donde generamos una cancelación en zonas donde no queremos tener subs, energía de subs. Y generamos que el sub trabaje tranquilo en otras zonas. Obviamente con la ayuda no solamente físicamente, sino que con la ayuda de procesamiento para mover un poco y manipular un poco también la longitud de onda a nuestro favor. En la línea recta, sí estamos hablando todavía en el plano de la física pura. O sea, del comportamiento físico y distancias y relación entre los subs. Cuando yo tengo una línea, unos subs, en este caso son unos subs de DAS, los LARA, que están colgados. Entonces, uno podría pensar que como están colgados, se van a comportar omnidireccionalmente. Y si lo vemos desde arriba, desde la planta, sí se van a comportar omnidireccionalmente como vemos en la imagen. Pero si lo vemos desde el lateral, o sea, desde una vista lateral, va a tener un patrón. O sea, va a tener un comportamiento, esta relación de tantos subs juntos, están generando obviamente una longitud. Y esa longitud va a tener un efecto sobre cada una de las frecuencias. Algo así es lo que se utilizó en el arreglo TM-Array que usó Metallica en su concierto 360. Acá en el medio pueden ver el arreglo de subs que está colgado y que son cuatro subs enfrentados. ¿Enfrentados por qué? Para que sea omnidireccional perfecto. Como están enfrentados y la separación entre cada una de las fuentes está más cerca de cero grados, o sea, que no haya separación y que no haya movimientos, porque si vos pones un sub mirando para el otro lado, ya la distancia empieza a ser más grande y no empezás a tener tanta suma. Entonces acá lo que hicieron fue ponerlos enfrentados, cuatro, ¿para qué? Primero, me imagino yo, para tener más presión sonora también. Porque si haces solo una línea de subs, obviamente tenés una limitación de que no puedes colgar 800 subs, ¿no? Puedes colgar un determinado número de subs y para ese lugar 360 grados no iba a ser posible, posiblemente menos para Metallica, esa cantidad de subs. Entonces al poner cuatro subs y generar un patrón omnidireccional más perfecto, también está generando mucha más presión sonora. Y el largo lo que está haciendo es justamente cancelar las frecuencias que van a ir hacia el escenario. Entonces el escenario no estaba contaminado de subs. Y a su vez estaban cubriendo 360 grados, porque como les dije, si lo vemos de arriba a este arreglo es omnidireccional. Si lo vemos de costado tiene una direccionalidad. Bien, y en este caso nos sirve porque estamos cubriendo a toda la gente que está en las gradas. Simplemente ponemos algunos subs abajo de refuerzo para la gente que está abajo, pero arriba ya estamos cubiertos. ¿Qué hay que tener en cuenta cuando vamos a hacer un arreglo de línea recta? O sea, y acá lo estuvimos hablando colgado, pero obviamente también lo podemos usar horizontalmente tirado en el piso. Que de hecho lo he visto muchas veces y que he visto muchas veces de que hacen un arreglo enorme y que al final estrechan tanto el lóbulo que la gente no escucha el subs. La gente que está a los laterales y no muy, muy alejado del PA no escucha los subs. Ahora vamos a ver por qué. A tener en cuenta entonces para hacer un arreglo de línea recta es el largo total que vamos a tener del arreglo como tal. En metros, cuántos metros va a medir y la separación entre los subs. El largo total, vamos a ver un ejemplo. Acá estoy en otra sección de mi aplicación que se llama arreglo en línea, donde pueden hacer justamente arreglos. Le dicen cuántos subs quieren usar. Cuánto va a ser la separación en metros, en este caso es 1.5. Y les va a arrojar los resultados del largo total que va a tener el arreglo. Aunque esto es de eje a eje del sub. Tienen que tener en cuenta un poquito de, según el tamaño del sub que tengan, cuánto del eje hacia el lateral va a tener. Les va a decir la cobertura de 72 grados aproximadamente. Para qué frecuencia va a ser. Cuál va a ser la frecuencia que esté trabajando mejor en ese largo total. Y cuál va a ser la frecuencia óptima máxima a la que vos puedas trabajar ese arreglo. Entonces, en este caso la separación entre subs es de 1.5 metros. La cobertura en 32.7 hertz. Y la máxima frecuencia óptima va a ser 151.10, que son los datos que está arrojando acá mi calculador. Si lo vemos en un software de predicción, acá los tengo a los 8 subs, separados 1.5 metros de eje a eje. Y lo que vamos a ver para 31.5 hertz es esto. O sea, una cobertura aproximadamente de 70 grados, que está muy bueno. Y vamos a tener cancelación hacia los laterales. Si nos empezamos a mover a 40 hertz, mantenemos un poquito, pero ya tiene una diferencia. Nos movemos a 50 hertz y el patrón empieza a estrecharse un poco más. Nos movemos a 63. Fíjense que el patrón, acá, esta zona de cobertura del frente, empieza a ser más estrecha todavía. 80 hertz, un poco más estrecha. Y 100 hertz, mucho más estrecho. Esto es lo que pasa cuando ponen muchos subs uno al lado del otro, horizontalmente tirados en el piso frente al escenario. Esto es lo que literalmente están generando. Están generando que, dependiendo el largo que le estén dando, tenga una frecuencia como óptima de trabajo, que va a tener buena cobertura, pero de ahí para arriba empieza a estrecharse cada vez más. Con lo cual, si vos tenés un escenario, que tu escenario va de acá a acá, por ejemplo, y acá tenés colgado tu PAR y acá tu L, y tenés gente en esta zona, que sería muy normal de que hubiera gente en esta zona, a menos que sea un rectángulo que no entre nadie en esta zona, no van a tener subs, no van a tener 100 hertz, no van a tener 80, van a tener un poquito de 60, van a tener mejor 50, 40, y 30 lo van a tener bien. Pero las frecuencias que de repente son más importantes, como 80 o 60, van a estar muy débiles. Digo, importantes para el golpe del kick, que están ahí en ese rango de frecuencia. Ahora, tiene sus desventajas, y tiene sus desventajas. Por eso, el tema del direccionamiento, no hay una regla de que vos digas, ah, este es para acá, y este es bueno, y esto es malo, y no hagas esto, y no hagas aquello. No. O sea, depende qué quieras hacer. Si vas a hacer un arreglo así, y estás en una cancha de básquet, donde tenés literalmente paredes, te viene perfecto este arreglo. ¿Por qué? Porque no vas a tener gente acá a los laterales, primero, porque vas a tener paredes que van a reflejar todo lo que les llegue, y con esta cancelación que estás generando, vas a ganarte un poco de evitar ese rebote hacia los laterales. Entonces, bien, buenísimo. Ahora, si vas a hacer una venta al aire libre, y vas a tener gente acá, no es el arreglo para ese evento. ¿No? No te conviene. Te conviene hacer, de repente, un arco electrónico, o inclusive te conviene hacer un arreglo en L y R, aunque con pasillos, por bastantes lados, pero con una cobertura más amplia en general. Este sería el caso de, por ejemplo, no lo hagas acá. Si acá vas a tener gente, y se ve que tenés gente por acá, no lo hagas, porque ese arreglo, que hice yo recién, en línea recta de 10.5 metros, prácticamente ibas a tener cubierta esta zona de acá, de PA a PA. Toda la gente que esté parada en estas dos líneas imaginarias, estarían cubiertos con subs, el resto no tendrían absolutamente nada. Entonces, para un ejemplo así, no te conviene utilizarlo. Ahora, si lo vas a usar colgado, está perfecto. O sea, lo vas a usar de esa manera, y vas a hacer un arreglo, que vas a querer direccionar esa frecuencia, hacia una sección en específico. Puntualmente, por lo general, es una sección donde tenés gradas, ¿no? Que querés abarcar esa gente bien, porque con los subs de abajo, te va a complicar un poco más, y pones unos subs abajo de refuerzo. Verticalmente, ya habíamos visto que pasaba esto, y falta el tema de la frecuencia, de la máxima frecuencia reproducida, ¿no? O sea, ya vimos que la separación era un factor importante, tanto como el largo total del arreglo. En este caso, vamos a hablar de la separación entre los subs, que lo que nos va a decir, en este caso, lo que nos dice mi calculadora, es que esta separación de 1.5 metros en 8 subs, te va a dar una frecuencia máxima óptima de trabajo de 150 Hz. Imagínate que el sub llega a esa frecuencia, ¿no? No llega, pero si eso llegara, estaría pasando esto. O sea, no estaría tan mal. Seguiría siendo como muy estrecho el lóbulo, obviamente, porque la regla es muy largo, pero no estaría siendo como que nada destructivo en esta misma zona donde estamos cubriendo y donde teóricamente deberíamos querer cubrir en base a el diseño del show que estamos haciendo, ¿no? ¿Qué pasa en 200? En 200 ya tenemos un comportamiento que no nos, creo que no nos agrada ya tanto del todo. En 250 se pone mucho peor, ¿no? Como que empieza a irradiar mucha más energía hacia los laterales y no tanto al frente. Entonces, eso no nos sirve. Por eso, la frecuencia máxima óptima viene siendo 150 Hz, lo cual estamos muy lejos de los 100 Hz que habíamos hablado al principio de que iba a cubrir este arreglo de 30 a 100 Hz en los subs que estamos trabajando. Como de repente un tip para que, para cuál sea, cuál sea la distancia máxima entre subs puede ser dos tercios de la frecuencia más alta reproducida. En este caso, la frecuencia más alta de nuestro arreglo que elegimos al principio es de 100 Hz. Y dos tercios de 100 Hz en metros son 2.28 metros. Entonces, acá tengo los mismos ocho subs separados 2.28 metros. no lo estamos viendo acá no importa pero acá y acá sí y fíjense que en 125 Hz esto ya se empieza a comportar un poquito destructivo. Ya es el punto donde empieza de ahí para arriba a ser mucho más destructivo. ¿Por qué? Porque lo separé 2.28 metros y lo que estoy diciendo es que ok, voy a trabajar hasta 100 Hz. Hasta 100 Hz que más o menos trabaje bien. Ok, estamos al límite. O sea, acá estamos llevándolo al límite, límite, límite del comportamiento. O sea, sería bueno estar un poquito más por debajo para que no tengas ningún problema. Pero fíjate que en 125 Hz esta separación ya se empieza a comportar de una manera no muy favorable. Y en vertical ahora puse todos los subs juntos porque también lo que podemos hacer en cierto otro caso lo que podríamos querer hacer en el campo en el ejemplo este por ejemplo de Metallica lo que podríamos llegar a querer es que de repente no cubramos recto a la altura del arreglo porque esta altura es justamente lo que vamos a estar cubriendo es la gente que esté a esa altura. De repente la gente no está tan alto o de repente tu arreglo quedó más bajo y tenés que direccionar estas frecuencias hacia arriba. Imagínate que es un anfiteatro de esos que que tiene las gradas muy altas inclusive más arriba que el propio anfiteatro donde está presentándose el grupo y en ese caso no te da la altura si quisieras colgar los subs en esos espacios no te da la altura para que el arreglo te quede a la altura de las personas que están más arriba. Entonces en esos casos podrías decir bueno direcciona un poco hacia arriba mi arreglo. Se podría hacer con rigging si como inclinarlo un poco para arriba o hacia abajo y también lo podríamos hacer con delays que es lo que les quiero mostrar ahora como para cerrar todo este tema del direccionamiento. Acá entonces tengo ocho subs pegaditos uno arriba del otro y esta es otra sección de mi aplicación que se llama lóbulo donde pueden calcular estos delays yo lo que les estoy diciendo que me separe los subs bueno en realidad como están pegados esto depende del alto de cada uno de los subs y en este caso en el ejemplo este me daba que son 0.7 metros de eje a eje entre la separación de cada uno de los subs pegados entonces esta es la separación de los subs la cantidad de los subs son ochos el tiro le puse un tiro corto pero tenés otros otros tipos de tiro si quieres hacerlo más largo o no tanto y la dirección si va a ser hacia abajo o hacia arriba y acá están los resultados vamos vamos al procesador y a cada uno de los subs le tenemos que poner estos resultados estos delays que son distintos para cada uno entonces acá lo hice al de arriba le puse 0 0.84 1.58 etc 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 hasta el sub número 8 y el resultado que obtenemos es esto yo elegí que sea para abajo imaginemos que tenemos justamente esto y queremos direccionar un poco hacia abajo para que le dé bien en el eje a toda esta grada que está por acá y que no nos vayamos tan arriba porque de repente no nos sirve mucho la energía en ese punto entonces generamos esto literalmente en el escenario donde va a estar metálica no tenemos nada nada de subs aunque acá bueno obviamente estamos reproduciendo 80 hertz pero no tenemos absolutamente nada de energía de los subs en el escenario 63 hertz se comporta bastante bien tampoco tenemos energía que vaya a ser un problema para el escenario en este caso y bueno eso sería como para mostrar de que también con delays podrían estar direccionando tanto para abajo como para arriba estos subs y yo en este caso en 2018 en un evento donde tocó bomba estéreo en Guatemala hice este arreglo esto de direccionar el lóbulo pero lo hice de manera horizontal es decir yo tenía los subs en el piso pero fíjense este espacio o sea acá yo tengo mi lado R y acá literalmente había un lago y acá literalmente no iba a haber nada de personas entonces yo tenía un arreglo en línea recta con un poquito de arco electrónico pero como no iba a tener nada en este lado pero si iba a tener de este lado porque si se fijan en esta foto acá había mucho espacio para que la gente se pusiera acá entonces lo que hice fue hacer justamente esto imagínense que acá está el lago y acá se me iba a venir la gente entonces lo que hice fue justamente poner las delays para direccionar el óvulo más hacia donde va a estar la gente para no desperdiciar tanto energía en una zona donde no iba a haber nadie y a su vez generar como menos presión sonora en una zona donde sí iba a haber gente entonces eso sería todo gracias Gustavo y el conservatorio nuevamente ahí están mis redes sociales mi página web cualquier cosita que necesiten me pueden escribir y ah voy a pasar el video mientras me tomo mate sí sí no te olvides de eso no tengo no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!